Hace ya una semana y media que salió el último DLC de The Minding of Isaac Repentance, y si bien es un juego muy bueno a mi parecer, incluso mi GOTY de este 2021 salgan los juegos que salgan y digan lo que digan, no quisiera que muchas personas no puedan disfrutar de este gran juego. Es verdad que si de por sí ya era difícil, entre muchas comillas, ahora con este último DLC se hizo un gran debate, ya que se prometió que cuando saldría este último DLC sería ultra difícil, que todo lo que conocías a la fecha iba a funcionar de manera diferente y que en su mayoría lo comprobamos ya que hubo más nerfs que buffs, para que así todo esté de cierta manera equilibrado. Y bueno, un montón de cosas, un montón de cambios, pero que al final ese no es el problema. El problema ahora está en que si algún nuevo jugador que no esté tan acostumbrado a este tipo de juegos y quiere darle una oportunidad, ya sea porque ve a gente jugarlo y todos sabemos que cuando alguien es bueno jugando algo, se le hace muy fácil y te llama mucho la atención. Lo compra y bueno, en la primera o segunda run se da la estampada de subida contra el muro y al final pues a lo mejor lo termina dejando. Pero en fin, precisamente por elevada curva de dificultad y porque ahora el juego ya está completo, es que he querido hacer este tipo de videos para intentar ayudar lo más que se pueda a nuevos jugadores. Así que por lo pronto podremos empezar con algunos 10 consejos para nuevos jugadores. 1. El juego cuenta con mil objetos, algunos buenos, algunos otros malos, regulares, algunos que hacen sinergia, activos, pasivos, trinkets, cartas, runas, en fin, un puto festival de ítems. Para esto una página que te puede ayudar muchísimo es Platinum God. Abajo dejaré el enlace y básicamente es la mejor página que he visto en donde contiene los íconos, apartados, descripciones y el cómo obtener ese ítem que estás seleccionando. Es decir, qué hacer dentro del juego para desbloquearlo, qué hace cada cosa, sinergias y demás. Eso sí, está en inglés, pero vamos, que el juego de por sí está en inglés, así que pues eso. 2. Para los que no les gusta estar pendiente de tener una wicca abierta y ver qué hace cada cosa, que sepas que no es necesario. De hecho al principio es mucho más divertido cuando no sabes qué hace cada ítem, los agarras y por alguna razón eres súper poderoso, pero en algunas otras ocasiones no eres nada. Básicamente no haces nada. Además de que a menos que quieras buscar en la página por ícono, ya que no sabrás ni cómo se llama el ítem, pues tienes que jugar para comenzar a familiarizarte con el juego. Así que eso, juega, aprende y no te frustres, porque este juego es un equivalente a Dark Souls en roguelike. O sea, es difícil el juego, así que no te frustres. En total ahora hay 32 personajes. Cuando comienzas el juego comenzarás con Isaac, pero para desbloquear los demás tienes que hacer ciertas cosas que te dicen en las descripciones cuando quieres seleccionar un nuevo personaje. Pero en resumen, no te rayes. 16 personajes los podrás jugar sí o sí a su tiempo. Cada uno cuenta con sus particularidades, pero lo mejor que puedes hacer es jugar con Isaac. Aprender a moverte, disparar, esquivar y lo demás se irá desbloqueando solo. Este juego se caracteriza precisamente por eso, por jugar una y otra vez y otra vez. Las runes, las conocidísimas runes, en donde cambian los objetos, los layouts, los trinkets, los ítems que te puedes encontrar en esa seat. Entonces a veces desbloqueas cosas sin siquiera saberlo. Pero eso, tú juegas y no te preocupes por lo demás. Atributos. Es importante que los conozcas. El primero de todos es la velocidad de movimiento. A mayor número, mayor velocidad. Este stat llega a un máximo de 2, siendo que 2 caminas muy rápido. Y esto es algo de lo mejor del juego. Tier delay o retraso de lágrimas. Esto significa la velocidad con la que disparas las lágrimas. A menor número, más rápido disparas. Igual de importante en el juego. Daño. El daño que haces a los enemigos. A mayor número, mayor daño. Súper importante también. Rango. La distancia que recorre la lágrima en el cuarto. A número mayor, mayor distancia. Velocidad de disparo. ¿Qué tan rápido viaja la lágrima de un punto A a un punto B? No confundir con tier delay, puesto que es una velocidad con la que dispara. Es decir, cuántas lágrimas en un segundo. Y este, a lo que se referencia, es la velocidad con la que se traslada esa lágrima. Suerte. A mayor número de suerte. Mayores efectos que puedes causar. O ítems que encuentras. Esto, al final, ni hacerle caso. Ya que ni siquiera seguro. Probabilidad de pacto con el diablo. Y probabilidad de pacto con los ángeles. De los stats antes mencionados, el mejor consejo que podría darles es priorizar los ítems o cartas. Que mejoren el tier delay, el daño y la velocidad de movimiento. Los demás stats son secundarios. A excepción de las probabilidades de pacto con los ángeles y el diablo. Eso lo veremos después. Pero, estos tres stats siempre mejorarlos. Una vez que empiezas una run, ayúdate mucho del mapa. En todos los pisos encontrarás una habitación dorada. Que es donde consigues un ítem activo. Que eso significa que se coloca en la parte izquierda de arriba. Y tiene una barra verde con cargas. ¿Cómo lo cargas? Bueno, pues matando a los monstruos de cada piso. También hay objetos que mejoran tus stats de forma masiva. Te encontrarás una tienda que siempre estará abierta en el primer piso. Y aquí necesitas dinero para comprar objetos. Una sala de voz. Puede existir una sala de uniboss. Y siempre existirá una habitación secreta y ultra secreta. Siempre tenlo en cuenta. Corazones y pactos. En este juego, tu vida será la cantidad de corazones que poseas. Puedes tener corazones rojos, azules o negros. Hay más en el juego. Existen más. Pero, de momento, centrémonos en estos. Ya que son los que están desbloqueados. Siempre que pases al segundo piso, la probabilidad de pacto con el diablo será 100%. Si algún enemigo te hace daño y te afecta a la vida roja, se disminuye a 36%. Si te vuelven a hacer daño, se reduce a 1%. Y así funciona con los demás pisos. Por ejemplo, si en el segundo piso sufriste daño y llegas a 1% y tienes la probabilidad de que no te accedas al pacto. Al tercer piso se reinicia al 100% y nuevamente así hasta que puedas desbloquear el pacto con el diablo. Si tuvieras un corazón azul o negro, aunque te hagan daño, este no disminuirá. Y la diferencia entre estos dos es que el negro, cuando se consume, explota y hace daño a todos. Ahora, con este nuevo DLC, algo muy importante, tratar de siempre conseguir el 100% de pacto con el diablo y no entrar a la habitación. En el tercer piso tendrás un porciento de probabilidad ahora de pacto con los ángeles, que funcionará de la misma manera que acabo de explicar. Y ahora, en este DLC, el pacto con los ángeles es mejor que el del diablo. Y más sobre todo para partidas nuevas, así que ten en cuenta mucho eso. En tu primer piso, trata de asegurar siempre de irte con un corazón azul, una llave y cinco monedas. No es tan imposible en el mayor de los casos, pero siempre ten en cuenta. El corazón azul lo puedes obtener de rocas marcadas. Esto con Ayshack es muy fácil, puesto que empiezas con una bomba. Cuando encuentres la roca marcada con una X, colócala y cuando éste explote, te dará a veces uno o dos corazones azules si tienes suerte. Si no, te dará alguna otra cosa, una llave o un cofre amarillo. La llave será porque en el segundo piso, la habitación dorada y la tienda te cuestan una llave. Y las cinco monedas porque te aseguran que haya un cuarto de arcade en el segundo piso. Habitaciones secretas y ultra secretas. La habitación secreta es muy fácil de encontrar y para eso necesitarás de una bomba y de prestar mucha atención al layout del mapa. Una habitación secreta se encontrará en un espacio entre dos o más habitaciones que sea accesible por cualquier lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que en ninguna habitación adyacente y que sea accesible esté bloqueada por agua o piedras. Tener en cuenta también que no puede estar junto a una habitación pequeña. En este layout tenemos varios posibles casos. En este lado es accesible. Por este otro no, porque hay un hoyo. Hay un orificio, no podemos pasar. Entonces descartamos esta posibilidad de que esté en esta zona, aunque aquí también vemos que no es accesible. Entonces aquí no puede estar la habitación secreta. Del lado derecho tampoco porque no es accesible y hay una habitación pequeña, por lo cual tendremos que ir a buscar más abajo. Puede estar abajo de esta, como también podría estar hasta abajo a la derecha o abajo a la izquierda. Pero para eso tendremos que analizar los demás cuartos. Aquí por ejemplo, es accesible de este lado. Vamos a la habitación de la izquierda. Es accesible de este lado. Y la de abajo es una habitación de challenge o una habitación de desafío. Esta siempre va a ser accesible. Nunca va a tener algún algo que estorbe. Entonces es muy probable de que la habitación esté aquí. Con lo cual aquí está. La ultra secreta es todo lo contrario. Tiene que ser accesible, obviamente, pero no tiene adyacente ninguna otra habitación. Y por lo regular hay muchas probabilidades de encontrarla siempre en la habitación que está junto al boss. Estas habitaciones son muy importantes puesto que a veces puedes encontrarte objetos buenos. O estos niños de aquí que según lo que te salga, algunos te pueden pedir llaves, te pueden pedir bombas, te pueden pedir monedas. Y te dan a cambio alguna otra cosa. Por ejemplo, los que te piden monedas por lo regular te dan ítems buenos que son mejoras para la vida. Este por ejemplo, si le das monedas, te aumenta tu carga al ítem activo. Como ahora en el DLC es más improbable de encontrar pilas por ahí, este niño viene siendo importante para cargar algún que otro ítem de los buenos y poder llegar más lejos en tu room. Habitación maldita, habitación de desafío y librerías. En este juego recompensa más el arriesgarse, así que no dudes en que si tienes suficiente vida y de preferencia vida roja, entres a la habitación maldita, ya que puedes encontrar algún ítem o carta buena. En algunos casos, cuidado, no en todos. En la habitación del desafío únicamente vale la pena arriesgarse en caso de que los cofres sean dorados o rojos y sean tres. Y aquí ten en cuenta que solamente puedes entrar si tienes más vida que contenedores de vida. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tienes tres corazones de vida roja, tendrías que tener cuatro corazones azules o negros para poder entrar. Es decir, tienes más vida que contenedores de vida. Un gran consejo es buscar siempre cartas que te teletransporten a cualquier otra sala. Entras, abres los cofres y te sales de ahí. Puesto que una vez actives esta sala, tendrás que pelear contra tres oleadas de enemigos. Y siempre que veas una librería, esa llave vale mucho la pena. Los libros que salen ahí, y en especial dos de ellos, son muy buenos que te dan vida azul o vida negra. Así que cuando la veas, arriesgate. Prioriza las llaves para la habitación del tesoro que todas las demás que requieran una llave. Esto es un consejo muy importante. Las demás habitaciones son buenas, pero no quiere decir que dentro de ellas siempre te encontrarás algo bueno. Por lo que siempre asegura tu ítem activo o modificación de estatus. Los libros siempre, siempre, siempre guardan menos una llave para la habitación dorada. Las demás pasan al segundo plano. Así que, bueno, de momento estos serían los 10 consejos. La verdad, este juego es muy complejo y muy extenso. Así que, bueno, quizás haga una parte 2 y vuelva a iniciar una partida desde cero. Esto porque, bueno, incluso, como dije, al ser muy extenso, existe un logro de completar el juego el 100% tres veces. Así que, imagínate. Y uno de mis objetivos, pues, es ese logro. Y aprovechando eso, pues, quizá pueda ser nuevamente unos videos y así la gente puede ir aprendiendo algo. Así que, de momento, nada. Eso sería todo y, pues, ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la otra.